Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Luna, soy gerente de producto de Motorola para Centroamérica y Caribe. El día de hoy tuvimos un anuncio acerca de los dos nuevos integrantes de la familia Moto G, Moto G13 y Moto G53. Al día de hoy, Motorola está buscando traer un nuevo diseño, una nueva línea de diseño, colores más llamativos, para retomar lo que hace 10 años hicimos, un hito en la historia de los smartphones. Creamos la gama media. Y aunado a esto, al día de hoy, Motorola sigue rompiendo el status quo, trayendo diseños ultra delgados, super ligeros y resistentes. Tenemos de primer lanzamiento Moto G13, el cual pudiera hacer bien tu primer smartphone. Este smartphone nos ofrece una pantalla de 6.5 pulgadas y también una actualización de pantalla de 90 Hz, lo cual lo convierte en un dispositivo que nos va a permitir una fluidez entre aplicaciones o bien entre contenido sin ningún problema. Tenemos una RAM de 4 GB, 128 GB en ROM y también tenemos una cámara de 50 megapíxeles para capturar e inmortalizar cualquier momento. Anunciado a esto también, traemos Moto G53 5G, el poder de 5G para todos. Este equipo, al día de hoy, está soportando y tiene conectividad 5G, lo cual nos va a permitir, acompañados de 6 GB de RAM, tener un equipo que prácticamente vuela. Si lo que estás buscando es un smartphone que te permita tener gran ventaja al momento de jugar, este equipo es perfecto para ti. Tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo cual nos va a permitir una respuesta súper rápida al tacto y también, gracias a Snapdragon 480 Plus 5G, vamos a tener conectividad sin ningún problema. Vamos a tener también increíbles tomas, incluso en ambientes de poca iluminación, gracias a su tecnología Quad Pixel, lo cual utiliza Pixel Binding, también juntando 4 píxeles en uno, creando un píxel muchísimo más grande y esto a su vez nos va a tener tomas muchísimo más estéticas, más bellas y también colores más vivos. Si lo que nosotros estamos buscando son tomas nocturnas, también gracias a esta cámara vamos a poder tener esas fotografías hasta de noche. Moto G13 ya está al día de hoy en Costa Rica, en las principales cadenas de retail y operadores, a tan solo como precio de lanzamiento 109.900 colones o Moto G53 5G, precio de lanzamiento 139.900 colones, igual disponible en las principales cadenas de retail y operadores.